Saludos, nintenderos. Un mes más y una nueva presentación Nintendo Direct Mini Partners Showcase que tendrá lugar mañana mismo. Nintendo ha dado la noticia a través de sus cuentas de Twitter anunciándolo como ocurrió con el primer Partners Showcase, así que se avecina algo grande. La presentación tendrá lugar en directo mañana, 17 de septiembre a las 4 de la tarde hora española. Tenéis más horarios en pantalla y en la descripción de este vídeo. Esta es la primera vez que hay Partners Showcase que vemos posibilidades de que se presente un nuevo personaje de Smash Bros, porque uno de los anuncios podría haberse filtrado. Cierto insider lleva acertando algunos rumores sobre Capcom desde hace meses, incluyendo por ejemplo el nombre y temática de Resident Evil 8, además de la presentación de PlayStation y temas relacionados con el Tokyo Game Show. El juego más importante de esta presentación sería Monster Hunter para Nintendo Switch, un título que lleva más de dos años en desarrollo y que sería una entrega totalmente nueva y exclusiva de la consola. Al igual que World of o en la pasada iteración, la no presentación de un nuevo personaje de Smash Bros en tiempo de descuento nos ha llevado a pensar que el cazador se une al plantel, siendo rumoreado prácticamente desde que se anunció el primer Fighters Pass. Además os recordamos que Ratalos de Monster Hunter está en el juego como jefe, sin más representación de la saga. Recordad mañana a las 4 de la tarde tenemos una cita con Nintendo y sus direct. ¡Un saludo y hasta otra!